¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a dar algunos tips para que puedan desinfectar su auto y que pueden utilizar para no dañarlo. Ya que algunos desinfectantes son bastante fuertes y sin querer podemos estropear algunos materiales dentro del vehículo. Para empezar, aquí tengo alcohol isopropílico. Esto de aquí se utiliza bastante para limpiar pantallas de computadoras, laptops, celulares. Se evapora bastante rápido, no deja residuos y además mata microorganismos. Es bastante recomendable. Luego por aquí tengo una franela. También es recomendable usar un paño de microfibra para no dañar o rayar las superficies. Luego tengo aquí desinfectante en aerosol. Si tienes en casa puedes utilizarlo, no es esencial. Y por último pueden utilizar pañitos húmedos desinfectantes, pero no abusen de ellos porque no son tan suaves. Son un poquito más agresivos que el alcohol isopropílico. Y antes de empezar tenemos que utilizar mascarilla y guantes. En este caso yo tengo estos que son de plástico. No importa, cualquier tipo de guantes sirven. Lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de alcohol isopropílico a la franela. Y antes de ingresar, limpiar bien la manija por dentro, también acá por fuera. Ahora sí, podemos ingresar y primero rociar un poquitito de desinfectante en aerosol, en el asiento, en el volante, también aquí en la puerta. No exageren mucho de esto porque luego vamos a utilizar bien el alcohol isopropílico. En este caso este desinfectante huele a lavanda, huele un poco fuerte, entonces voy a dejar que el olor desaparezca un poco. Por mientras, con la misma franela y alcohol isopropílico podemos ir limpiando las puertas, los paneles en donde apoyamos nuestras manos. También los botones de las ventanas, los espejos, también los pestillos eléctricos, la manija que es importantísimo. Luego también el asiento, básicamente todos los lugares con los que vamos a estar en contacto. El volante es el lugar más importante en donde debemos tener más cuidado porque es el lugar más contaminado dentro del vehículo. Nuestras manos están aquí en todo momento manejando, así que pásenle bien el trapo, no exageren con el alcohol isopropílico. Pero sí, asegúrense que limpien las palancas del guiño, también de los limpia parabrisas. Y una vez que ya tenemos lo básico desinfectado, prendan el vehículo, hagan el procedimiento normal. Si es que no han visto el video de qué hacer si tu vehículo está parado mucho tiempo, les dejo el link en la parte de abajo. No cierren la puerta en ningún momento, más bien abran todas las ventanas. Si tienen sunroof, también abran el sunroof para que el alcohol se pueda evaporar un poquitito más rápido. Y también el desinfectante en aerosol, si es que han usado desinfectante. Asegúrense de que la franela no esté excesivamente bajada con el alcohol isopropílico, pero tenga lo necesario. Pásenle en las salidas de aire acondicionado los controles de la luz, las perillas, botones del aire acondicionado, también de la radio. El descansabrazo central, por supuesto. También la palanca de cambios. La palanca de cambios es el segundo lugar que más tocamos aquí dentro del vehículo. Estamos generalmente así o así, entonces asegúrense de desinfectar bien la palanca de cambios. Y si tu vehículo tiene pantalla, sobre todo si es táctil, también puedes limpiarla, pero con alcohol isopropílico. Si usas alcohol etílico o algún otro producto que tenga amoníaco, vas a quitarle la protección que tiene y vas a dañar definitivamente tu pantalla. Pásenle bien, pásenle bien, maten a ese virus. Luego podemos continuar por toda la parte superior del tablero. Y ya que estamos aquí, ya no siento el olor a lavanda, voy a mover un poco la camioneta. Mientras el vehículo se está moviendo, doblen un poco, jueguen con la dirección siempre y cuando el vehículo se esté moviendo. Voy a prender las luces porque no se ve absolutamente nada. Y si están en un lugar más o menos abierto, con todas las ventanas abiertas, bájense y prendan el aire acondicionado para que empiece a salir todo lo que está dentro de los ductos. También es recomendable que abran las puertas, así el aire puede salir aún con mayor facilidad. Y en caso sepas que vas a usar tu maletera con el desinfectante, pásale un poco de desinfectante. Puedes utilizar el alcohol isopropílico con el paño en todos los lugares en donde tus manos vayan a caer. Procura utilizar bolsas de las que venden en los supermercados que son biodegradables y una vez que llegues a tu casa desinfectalas y posteriormente también desinfecta la maletera. Y ojo, no utilicen productos como lejía o cloro porque puede llegar a dañar la pintura aquí en el exterior o despintar los materiales adentro, resecar el plástico. No utilicen esos productos. Con 10 minutos máximo que tengan el vehículo así es más que suficiente para que el aire recircule y ahora apaguen el sistema de aire acondicionado. Repitan el proceso. No sabemos qué ha salido de los conductos del aire acondicionado. Ya saben, las puertas, los paneles, la manija, los botones de los pestillos, todas las ventanas, los espejos, el volante. Nuevamente, bastante atención con el volante. Si tienen el desinfectante en aerosol, vuelvan a utilizarlo. Muere, muere virus. Creo, de hecho, no exageren. Y listo, con estos pasos pueden desinfectar el interior de su vehículo. Esto, más que nada, es recomendable para las personas que, por ejemplo, están trabajando durante el estado de emergencia, están llevando personas, están haciendo delivery. Y, eventualmente, para las personas que tienen que salir por alguna emergencia, regresan a sus casas y siguen estos pasos. También es recomendable limpiar los pisos, aspirar los pisos y, si es posible, desinfectarlos con agua y jabón o con alcohol isopropílico o también con desinfectante en aerosol. Así que, amigos de Inside Autos, espero que este video les sea bastante útil. Si les gustó el video, no se olviden de darle click al polar hacia arriba, suscribirse si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!